... Nos encontramos hoy 2 de agosto en el circuit de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo para disfrutar de la segunda carrera de la Copa de España de Minivelocidad. Tras semanas de espera, los jóvenes competidores vuelven a verse las caras aquí en Valencia. Esperamos volver a sentir la misma emoción que nos hicieron vivir en la primera carrera. El fin de semana del 1 y 2 de agosto pudimos asistir a la segunda carrera de la RFM, Copa de España de Minivelocidad. Esta vez la cita tuvo lugar en el circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, una cita cargada de habilidad y emoción en la que los más de 180 pilotos asistentes volvieron a dar un gran espectáculo sobre las dos ruedas. La lluvia amenazó los entrenamientos del sábado que finalmente se pudieron llevar a cabo sin ningún tipo de problemas gracias a que la meteorología se puso de parte de los participantes. Los pilotos tenían ganas de volver a correr y mejorar los resultados de la cita anterior. Algunos de los pilotos tuvieron dificultades para adaptarse al circuito, pero tras una intensa jornada de entrenamientos, estaban listos para dar lo mejor de ellos mismos en las carreras del domingo. Como en la cita anterior, fueron siete categorías las que compitieron en el circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo. Siete categorías en las que se pudo comprobar lo fuerte que vienen las nuevas generaciones del motociclismo español. En la categoría de minimotos, 4 con 2, Marco García, que finalizó con muy buena posición en la cita anterior, calcó el dominio que tuvo Alberto Ferrandez en Zuera. Me llamo Alberto Ferrandez Benete y el de Zuera era un poco más fácil que este. Y bueno, ha ido bien, el circuito está muy chulo y me gusta mucho. Esta vez fue García el que se proclamó vencedor de las dos mangas. El propio Alberto Ferrandez, que venía de realizar una impecable labor en Zuera, quedó segundo en esta categoría en la que Álvaro Carpe finalizó en tercera posición. Hola, me llamo Álvaro. Hoy corremos en Chester. El circuito es muy chulo. Técnico, si hay mucho nivel en los pilotos, los tengo que intentar adelantar y ganar. Cabe destacar también el papel que jugaron Nicolás Jiménez, Dairo Gómez, Edu Gutiérrez y Alejandro Tapia. García estuvo por encima de sus compañeros, logrando así quedar a 12 puntos del líder de la general, Alberto Ferrandez. Me llamo Marco, tengo 8 años, he quedado primero en categoría Minimotos 4,2. Hoy me llamo Alan Cruz, tengo 11 años, corro en la categoría 6,2, Minimotos 6,2. En la categoría de Minimotos 6,2, Daniel Pariente quedó campeón en la primera manga tras una carrera en la que tuvo que mantenerse al 100% para poder conseguirlo. No logró proclamarse vencedor de la segunda manga debido a unos pequeños errores y finalmente acabó en segunda posición. Con estos dos resultados, Pariente se proclamó como mejor piloto de esta categoría. Me llamo Daniel, corro en 6,2, la carrera me ha parecido muy divertida y le di gracias a mi profesor de la escuela y a mi padre. Alberto Ferrandez compitió también en esta categoría y tras dos mangas muy dispustadas, logró conseguir la segunda posición. En esta categoría también demostraron su buen hacer los pilotos. Hugo Alarcón, que quedó tercero, Alan Crow, que quedó cuarto, y Álvaro García, que obtuvo el quinto puesto en esta carrera de Minimotos 6,2. Un trabajo impecable el que realizó la organización para hacer de la pista de la escuela de conducción Luis Climent, del circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, el lugar para disputar estas carreras de la RFME Copa de España de Minivelocidad. Ha sido al final del día un éxito. Un día cansado, porque tantas horas sin parar acaba siendo pesado, pero bueno, estamos contentos, ahora nos vamos una semanita de vacaciones y en Alcarrás más. Los esperamos en Alcarrás. Me llamo Adrián Cruces, tengo ocho años, mi categoría es Mini GP50 y el nivel lo veo muy alto. Mini GP50 fue una de las categorías que más espectáculo ofreció a los asistentes a esta carrera en el circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo. Marco Morelli volvió a ser uno de los pilotos destacados del Mini GP50. En esta ocasión, el piloto consiguió dejar boquiabiertos a todos los asistentes, con su gran dominio de la moto a lo largo de las dos mangas. Un dominio que le valió para hacerse con un triunfo más que merecido en sendas mangas, consiguiendo así casi 30 puntos de ventaja en la general. También ofreció una exhibición de destreza y pericia el joven Adrián Cruces. Tras haber quedado en cuarto puesto en Zuera, consiguió quedar segundo en esta ocasión. Blai Trias consiguió subirse al podio con un merecido tercer puesto. Cabe destacar también la actuación en esta categoría de Oriol Rodríguez y Yulen Ávila. Este circuito es un poco complicado porque en las curvas cerradas te cuesta mucho abrir y se te ahoga mucho. Ávila, que fue primero en Zuera, no pudo subir finalmente al podio. Hola, me llamo Marco, tengo 8 años y me ha ido bien a carrera. He quedado primero en las dos mangas y el circuito me ha parecido divertido pero difícil. Y los pilotos Daniel Mojeda y Brian Guarino empataron a puntos en la categoría de Promo GP 70. Una categoría en la que ambos pilotos lograron un triunfo y una segunda posición en las dos mangas disputadas. Dos mangas muy emocionantes en las que el duelo entre Mojeda y Guarino mantuvo en tensión a todos los aficionados que se acercaron a Cheste para disfrutar de la carrera. En esta ocasión, el tercer puesto fue para el piloto Adonais Villa. Tras la carrera, Adonais Villa y Brian Guarino quedaron empatados a 77 puntos en la segunda posición de la general, 13 por detrás del líder Daniel Mojeda. Me llamo Daniel Mojeda con el mini GP 70 y he quedado primero. Y la carrera ha sido disfrutada en la primera manga. He remontado desde una última posición hasta la segunda posición. En la segunda manga he sido más tranquila, he salido primero y ya me he escapado y he quedado primero. Y por último, aunque también destacable por su gran carrera, Alex Millán consiguió el cuarto puesto de esta categoría. Me llamo Miguel Hernero y soy de Asturias, tengo nueve años. Corro en 110 y el nivel es un poco alto. Me llamo Pedro Acosta, tengo 11 años, quedé en fuera el primero, espero ganar. Pero también hay otro chaval que va muy fuerte, pero lo intentaremos. En la categoría de mini GP 110 se disputó únicamente una manga en la que el vencedor fue el andaluz David Muñoz, que debutaba en esta cita en cheste. Se pudo ver una intensa carrera en la que el segundo puesto lo obtuvo Roberto García. Tercero quedó Ángel Piqueras. Pedro Acosta, que ocupa el puesto de líder en la general por tan solo 7 puntos, fue cuarto en cheste. El quinto puesto fue para el piloto Fermín Aldeguer y el joven Max Sánchez acabó la carrera en sexta posición. Me llamo David, corro en mini GP 110. He quedado en la Copa España el primero y en la Cuna de Campeones el primero. Hola, me llamo David, corro en Minimotar 65-200. Y especial mención para David Alonso, piloto de Minimotar 65, que ganó las dos mangas de su categoría, convirtiéndose así en el único piloto de la RFME, Copa de España de mini velocidad, que ha conseguido las cuatro victorias en las cuatro carreras disputadas hasta la fecha. Alonso libera la general con 24 puntos sobre Osmar Jiménez, que quedó en segunda posición en esta carrera en cheste. Daniel González logró subirse al podio tras haber quedado tercero en esta disputada carrera. Daniel Pariente y Carlos Alberto Bautista consiguieron el cuarto y quinto puesto. He quedado primero en la categoría de Minimotar, dos tiempos. Y en la categoría de promo GP 140 volvió a repetir triunfo David Salvador, volviendo a demostrar en cheste que encima de su moto es muy difícil frenarle. Por detrás suyo acabó el piloto Adrián Huertas, que gracias a conseguir esta segunda posición en cheste, se sitúa segundo de la general. Tercero acabó Adrián Fernández y por detrás suya acabaron la carrera Brian Aguilar, Javier Miguel y Unai Horradred. Mi nombre es David, he corrido en la categoría de 140 y tengo 12 años. Y estamos muy contentos de agradecer al equipo y a mis padres. Los pilotos rindieron homenaje a Bernat Martínez y Dani Rivas y en el podio no se destapó la botella de gaseosa, en señal del respeto hacia ellos. La RFME Copa de España de Minivelocidad se celebra en tres citas con dos carreras por categoría. La próxima cita de la temporada, la que cerrará el calendario, será el fin de semana del 16 de agosto en el circuito de Alcarrás-Lleida. Ha sido una jornada muy dura e intensa, pero los jóvenes pilotos ya han dado por finalizada la segunda carrera de la Copa de España de Minivelocidad, aquí en el circuito de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, en Cheste. Tras unos buenos resultados y unas caras muy contentas, podemos despedir la tarde y les esperamos impacientes en la tercera y última carrera en el circuito de Alcarrás, en Lleida. Hasta pronto.